Pachaca La pachaca es la fiesta que está de moda La pachaca es el baile que se baila ahora Ahora no hay discusión en el barrio Se sabe lo que es una pachaca Ahora no hay confusión en el barrio Se baila lo que es una pachaca Esto que está no es charanca Toca el ritmo de pachaca, nene Esto que está no es charanca Toca el ritmo de pachaca, nene Esto que está no es charanca Toca el ritmo de pachaca, nene Esto que está no es charanca Toca el ritmo de pachanga, nene ¡Oh, José Quijano, baile la pachanga! Y no la confundan con una charanca Con José Quijano, baile la pachanga Y no la confundan con una charanca ¡Charanca! Con José Quijano, baile la pachanga Y no la confundan con una charanca Con José Quijano, baile la pachanga Y no la confundan con una charanca ¡Charanca! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.